El nuevo Renault Captur dispone de una versión E-Tech Plug-in Hybrid. En función del modo que seleccione Pure MySense U-Sport y del estilo de conducción que adopte, la batería de tracción se descargará de forma natural y más o menos rápidamente y por lo tanto tendrá que recargarse. Esta batería de tracción de 400 voltios se encuentra en el piso de su vehículo bajo el asiento de la banqueta trasera. De esta forma, no dificulta en absoluto la carga del maletero y se conserva la modularidad del asiento de la banqueta. Durante la desaceleración, las ruedas accionan los motores eléctricos. De esta manera, producen corriente eléctrica que se almacena en la batería de tracción, una energía que estará disponible para las próximas aceleraciones. Luego, el motor térmico por sí solo puede ayudar a mantener la batería cargada como generador incluso cuando el vehículo está parado. Se detendrá tan pronto como el nivel de carga de la batería de tracción sea suficiente. También hay que tener en cuenta que el motor térmico puede mover el vehículo por sí solo hasta que la batería de tracción se recargue lo suficiente. Pero la ventaja de la tecnología E-Tike Plug-in Hybrid es que se convierte en un vehículo eléctrico de uso diario. De este modo, se aprovecha al máximo el modo Pure que favorece el movimiento de su vehículo en modo de tracción 100% eléctrica y se reduce considerablemente el consumo de combustible. Irá aún más lejos usando el modo MySense o el modo Sport si es necesario. La batería de tracción se puede cargar con dos tipos de cable. El cable de carga de tipo A, el cable de carga de tipo B. El cable de tipo A, dependiendo del vehículo, este cable permite la carga en uso regular en una toma dedicada al vehículo. Como uso puntual, por ejemplo, en una toma doméstica cuando no se está en casa. En todos los casos, las tomas utilizadas deben instalarse de acuerdo con las instrucciones del manual de usuario suministrado con el cable de carga del tipo A. El cable de carga de tipo B, cable para caja mural específica o terminal público, permite la carga en uso estándar de la batería de tracción. Este cable de carga se puede obtener de un representante de la marca. Tome el cable de carga del maletero de su vehículo, abra el vehículo y abra la trampella situada en la aleta tárcera derecha del nuevo Renault Captor e-Tec Plug-in Hybrid. Este testigo se ilumina en blanco. Con el vehículo detenido o inmovilizado y el contacto cortado, enchufe el extremo del cable en la fuente de alimentación. Luego conecte el cable a su vehículo sujetándolo por su empuñadura. El testigo parpadea en amarillo. Un clic de bloqueo asegura que el cable se bloquea automáticamente en el vehículo. Cuando se inicia la carga, el testigo parpadea en azul. Al mismo tiempo, en el cuadro de instrumentos, muestra información sobre el nivel de energía en el testigo de la batería, el porcentaje de carga de la batería, una estimación del tiempo de carga restante. A partir de aproximadamente el 95%, el tiempo de carga ya no se muestra. Este testigo indica que el vehículo está conectado a una fuente de alimentación. La pantalla del cuadro de instrumentos se apaga después de varios segundos. Reaparece en el cuadro de instrumentos tan pronto como se abre una de las puertas. Cuando se completa la carga, este testigo de la tapa se ilumina en verde. Si se ilumina de forma constante en rojo, póngase en contacto con un representante de la marca. Ahora puede desconectar el cable de su vehículo. Vehículo desbloqueado, pulse este botón. Un clic indica que el cable se desbloquea automáticamente. Desenchufe el cable agarrándolo por su empuñadura. Dispone de 30 segundos para hacer esta maniobra antes de que vuelva a bloquearse automáticamente. Cierra la tapa de carga y presiónela hasta que se bloquee. Todo lo que hay que hacer es desenchufar el cable de la fuente de energía y guardarlo en su funda de protección antes de volver a guardarlo en el maletero. Por supuesto, la carga se puede realizar incluso cuando llueve. Para una mayor flexibilidad, también puede programar la carga de su nuevo Renault Capture y Tech Plug-in Hybrid. Vehículo detenido, contacto puesto. En Easy Link, seleccione el menú Ajustes. Elija la pestaña Vehículo y seleccione el menú Programación que permite establecer los diferentes modos de programación de carga para su vehículo. Cuando se valide una programación, este testigo se iluminará en el cuadro de instrumentos. Esta zona corresponde a una carga inmediata. El vehículo está conectado a una fuente de alimentación y se inicia la carga. Esta zona informa que la función Carga inmediata está activada. Presionando Carga retardada, se puede programar una hora de inicio de carga. Pulse en Modificar para acceder a los parámetros de ajuste de la hora de inicio de la carga. Ajuste la hora de inicio de carga y confirme. Finalmente, la última opción, Programa, permite memorizar varios programas horarios de carga por semana. Presione Modificar para acceder a los ajustes. Puede establecer las horas de inicio y fin de carga, así como los días en los que desea aplicar este horario. Tenga en cuenta que si la hora de inicio es la misma que la de finalización, el tiempo de carga será de 24 horas. No podrá validar un programa de carga si no selecciona un día de la semana. Finalmente, puede desactivar uno de sus programas memorizados pulsando OFF. Sea cual sea la opción seleccionada, la carga comenzará si se corta el contacto, se conecta el vehículo a una fuente de energía con acceso autorizado y se acciona el freno de aparcamiento asistido. Recomendaciones de uso. Atención. Para cargar su vehículo, no utilice un alargador, un enchufe múltiple o un adaptador. Riesgo de incendio. Cuide el cable de carga. No lo someta a golpes, no tire de él, no lo sumerja en el agua. Si las temperaturas exteriores son extremas, la carga puede tardar varios minutos en comenzar. Este tiempo es necesario para enfriar o calentar la batería de tracción. Este símbolo relámpago indica todos los componentes eléctricos de su vehículo. Todas las intervenciones en este circuito eléctrico de 400 voltios debe realizarlas un representante de la marca. Ahora conoce la información esencial para gestionar mejor la carga de la batería de tracción de su nuevo Renault Captor y Tech Plug-in Hybrid. Gracias por ver el video.